Hola, ¿cómo estás? Estamos acá con uno de los chicos de Atmos. Buenas, Emanuel, el guitarrista de Atmos. ¿Cómo están todos? Bien. Bueno, contame un poquito cómo es la banda, cómo surgió al hacer esto. La banda es una locura. Es una locura que empezó... Pero es una linda locura. Es una locura que empezó con el sueño de Eliezer, nuestro cantante, que hace unos dos años más o menos y un poquito más, me llamaba, veníamos hace rato charlando de hacer una banda juntos, él por otro lado ya estaba en contacto con Josué, el batero, y Josué conocía a Javier, el bajista. Bueno, la historia del rock and roll. Nos juntamos un ensayo, un lindo ensayo, una zapada con una base de una canción que hoy son las del disco, y salió tan bien la fusión, salió tan natural, tan linda, que dijimos, bueno, es todo, parece que suena. Bueno, hicimos dos ensayos, dos canciones. Tres ensayos, tres canciones, vinimos a De Nave de Osberg a grabar un demo. Bueno, pues, la historia sigue para adelante. Buenísimo. ¿Y el estilo cómo lo sacaron? ¿O salió así? El estilo salió así, muy natural, porque es una fusión. Somos una banda de rock fusión, algunos pueden llamarnos new metal, pero es una fusión. Yo vengo del paro del rock, más del metal. Javi viene más del jazz, de la fusión. Josué es un material que toca mil estilos y también mucha fusión. Eli escucha más otro tipo de música, más étnica, un poco quizás de rock de los 70. Fue el concepto de unir un poco el espíritu y el cuerpo de cada uno en un proyecto sin coartar la libertad de nadie. Entonces, cada uno aportó lo que tenía. Y es que era algo muy fresco, porque como ninguno viene del mismo estilo, cada uno interpretaba lo que tocaba el otro con su música que era interna. Entonces, no era lo que uno está acostumbrado a escuchar. Yo como guitarrista, hacía un tipo de rítmica y esperaba que un baterista de metal haga algo y Josué sale por otro camino, no hay nada que ver, mucho más fresco. Sí. Y ustedes, o sea, a ver, ¿cómo te puedo preguntar? ¿La convocatoria que ustedes tienen, ustedes esperaban ya algo así? En verdad, no. Es una convocatoria muy importante. Es decir, tenemos este sábado, si los quiere, el sábado 3 de septiembre, que estamos tocando en La Colorado, creo que va a ser nuestro cuarto, quinto show. Y los otros anteriores, gracias a Dios, nos bajamos a 200, 300 personas. Por un grupo nuevo, es una convocatoria importantísima, sacando muy pocas fechas que compartimos con otras bandas. Siempre tocamos solos. Y estamos buenos, porque hay una energía, hay un gusto de energía, un choque de energía con las bandas, o sea, con el público muy fuerte. Ya desde el primer show hubo una conexión, algo raro. Yo creo que en varias bandas, y fui a ver muchas bandas como un espectador. Y nunca vi en un grupo tan joven, tan nuevo, una conexión de energía tan positiva entre la gente y el público, como nos está pasando a nosotros. Es un milagro. Sí, se coma mucho la gente. Yo te digo porque yo fui a casi todos los shows de ustedes. Y los vi en el Roxy, los vi en otras tiendas. No te les recuerdo, se la tengo que contarte, ¿viste lo que es? Sí. Gente saltando y cantando las canciones y conociendo las letras. De una movida muy, muy nueva todavía, muy joven. ¿Cuántos tienen? ¿Tos años? No. Bueno. Dos años sin monedas. Dos años y medio. Contame lo de la película. Lo de la película fue muy lindo. Fue algo muy... Nosotros también nos agarró de sorpresa. Nosotros estábamos haciendo los afiches de la calle, de la trastienda, que fue a principios del año, y el director Daniel Burman vio unos carteles, flasheó con la banda, y lo contactó a Eliezer. Eliezer no tenía mucha idea con quién estaba hablando, la primera vez habló con él. La cosa es que nos enganchamos muchísimo. La banda participa en la película tocando, en vivo, muy metida con la drama de la película, o sea, no es que es una cosa descolgada. Sí. Actuamos en la película, una pequeña participación actual, y Eliezer sí, el cantante nuestro, tiene una participación importante. Actúa como del rabino del personaje principal de la película, y tiene dos o tres diálogos a solas con él, muy fuertes, que son muy trascendentales en la historia de la película. Está buenísimo. Es una experiencia increíble, un equipo de producción ultra profesional, y bueno, dentro de poco, que ya creo que suelirá un marzo, van a ver los resultados, la película va a ser maravillosa por todo. Tiene de todo. Vimos parte del guión, tiene humor, romance, corridas, va a estar muy bueno. Buenísimo. ¿Tocamos con System? Sonamos muchas ganas. Estamos en contacto con la producción, y todavía aún no tenemos noticias, pero esperamos, esperamos, tenemos entendido que el management de la banda, el South, tiene nuestra carpeta, y bueno, aún no sabemos, pero tenemos muchas ganas, mucha gente nos compara, como que tenemos una similitud de la mezcla de etnias con el rock moderno, y creo que seríamos un buen match para el público de ellos, y nos vendría como una experiencia maravillosa. Sí. Está todo en manos de Dios. Sí, hay que esperar, que las cosas se den. Bueno, contame todo el preparativo que tienen para la fecha del sábado. Bueno, ensayos, ensayos, mucha movida online, tenemos mucho contacto con las redes sociales, con Facebook, más que nada, este, sigamos en una gran movida también de prensa, estamos sonando radios como nuestro gran pop, y bueno, en los ensayos, nosotros siempre buscamos, que si vos conociste nuestro show, vas a ver que, en general, algo que es un factor sorpresa, cada show es diferente de otro, si bien tocamos todos los temas del disco, variamos en covers, variamos en el formato que tocamos un cover, variamos en lo que hacemos, dejamos una parte siempre como para improvisar, y bueno, tenés que venir al show y verlo por vos mismo, vas a ver que, te vas a sorprender, que el show, va a estar armado de una manera diferente a los demás shows, y principalmente, lo que siempre tratamos de hacer, es poner todo, poner el alma y transmitir una energía muy positiva, que es un poco el alma de la música de Atmos, creemos que hasta ahora, la gente lo sintió, y nos lo devolvió, o sea, quien vea este video, y todavía tenga tiempo, si esto se conviene, es el sábado, 3 de septiembre, vamos a estar dando más que un show, una entrega de energía, fenomenal, ¿a qué hora va a ser? 21 horas, 21 horas, esto es en La Colorada, Yerval y Rojas, en Caballito, en mil colectivos, está una cuarta primera junta del surte, tocamos solos, así que, llegue tempranito, porque no hay urbos previos, y bueno, yo creo que, Atmos, es una banda para experimentar en vivo, es una banda para ir a verla, escucharla, y vibrar como vibra la gente que nos escucha, y como vibramos nosotros, nos tocamos las canciones. ¿Planes para el resto del año? Planes para el resto del año, tenemos otra fecha ya en puerta, 27 de octubre, en el Roxy Live, con una banda amiga para compartir escenario, a confirmar, pero no puedo dar certeza por ellos, porque sé que estaban todavía con otros proyectos en sus agendas, probablemente, si tenemos suerte, también teníamos ganas de hacer otra fechita más para diciembre, como para cerrar el año, y, ya después abocarnos a lo que ya estamos medio trabajando paralelo, que es la composición del segundo disco. Bueno, pero recién estamos, en las primeras maquetitas, le voy a tratar de quizás hacer un parate en los shows, para poder dedicar todos los ensayos a full, a la composición del disco nuevo, y no tener la interrupción de tener que ensayar los temas del show, digamos, así que un poco de seguir tocando en vivo, la composición del disco nuevo, y la expectativa de ver lo que va a pasar con la peli, yo creo que la peli cuando se estrene va a haber un ruido muy importante, se estrena en tres continentes, en no sé cuántos países, tiene como 20 idiomas de subtítulos para diferentes regiones del mundo, es un director muy reconocido, y yo no sé, por lo que me cuentan, al menos el espíritu de la gente de producción, tiene esperanzas que sea una película muy ganadora, y eso también nos va a generar mucha cola a nosotros. Bien, bueno, entonces, decime, el que no, escuchó Atmos todavía, ¿dónde lo puede escuchar? El que no escuchó Atmos, no tiene muchos problemas, se mete en la página, dontemusic.com, busca Atmos, hay muchos otros artículos también, y bueno, se descarga el disco de manera gratuita, con todo el arte de etapa, con todos los PDFs, las letras, y bueno, también hay videos en YouTube, el video oficial de la canción Ciudad de Luz, que le da el nombre al disco, y también, videos subtítulos de shows, o algunas cosetas que quizás, a veces la gente nos filma, nos agarra en vivo, y hay videitos. El disco es un disco muy amplio, tiene 11 canciones de rock, de diferentes sentimientos, de diferentes matices musicales, con un quizás eje central, espiritual, ideológico, no sé, de la lírica, que es nuestro leitmotivio de la banda, que son letras blancas, espirituales, que es un mensaje común a todos los seres humanos, de esperanza, y de aguante, para buscar una palabra entendible. ¿Las letras las hacen entre todos? La mayoría de las letras las hace Eliezer, Elie siempre nos participa, nos va contando los bosquejos, a veces podemos hacer pequeñas pinceladas, hay la letra que la hizo Javier, el bajista, que es la canción Estar en Vos, es una letra hermosa, pero digamos que el principal letrista, hasta ahora siempre fue Eliezer, el cantante. Buenísimo. Bueno, entonces, muchas gracias, ha sido un gusto, poder compartir con ustedes. Nuestro, porque me siento representante de todo el grupo, que lamentablemente, por razones varias, no pudieron estar acá, te agradezco mucho la oportunidad, de poder difundir nuestra música, y nuestro mensaje, a través de tu trabajo. Muchas gracias. Hola, soy Manuel, el guitarrista de Atmos, y un saludo para todos los leones en jaula. y un saludo para todos los leones en jaula.